Música Mira, estamos muy contentos porque hoy hemos hecho por segunda ocasión este evento como de conexión entre los donantes padrinos de una beca que transforma vidas con los jóvenes estudiantes talentosos de CETES Universidad de Carrera Profesional. Hoy se reconectaron estos jóvenes con la gente que ha creído en ellos, les ha puesto cara a alguien que ha sido generoso, ha tenido un acto de responsabilidad social y de filantropía para apoyar el talento y para ayudarlos a ellos a cumplir sus sueños. Música La responsabilidad es el compromiso, puede ser redundante, pero el compromiso con la sociedad, compromiso con Baja California y esperemos que se haya sembrado la misma semilla que tenemos nosotros de seguir apoyando en el momento que ellos puedan a las futuras generaciones. Música Gracias señor Eduardo Pozo Guay por permitirme cumplir mis sueños, por día a día inspirarme a ser un agente de cambio en mi sociedad y más que nada por permitirme ser parte de esta experiencia CETES, estar aquí con todos ustedes cumpliendo mis sueños y mis metas. Muchísimas gracias. Una beca pues transforma vidas, invitamos a toda la comunidad de Tijuana a sumarse a este tema de las becas Padrino que transforma, que transforma y trae a mucha gente pues de bien para nuestra sociedad. Música